Sola y convertida Esperaba en iglesia Y le dijo esa tarde Debe de nueve y media Sin embargo este lugar Regresó para verla Se quedó en el altar Llorando con tristeza No buscó mucho tiempo No buscó y me encontró Me casado y le dijo Verte de su otro amor Lo miro con ternura Yo abrazó unos instantes Contestó no me importa Lo de hoy Pero de tu amarte Tu corré conquistando Con su amor revolvió El amor nuevamente Nota no te salió Poseía su cuerpo Con tremenda y pasión Y hechiza con su fuego De soga resolvido Esta vez una trazada Ella aquí se cobró Todo Para un peso tan alto Para un peso tan alto Que no se lo quedó Que no le encanta Y ya va ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 Bagún besos tan altos Y mucho lo quedó ¡Ya! Bagún besos tan altos Bagún besos tan altos Y mucho lo quedó ya viene dedicatoria Buenas noches Córdoba Arriba las panditas Bienvenidos esta noche Ahora me voy Chau No me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas A con zapadillas Y un par de camisas Para no volver Ahora me voy Chau No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella en espalda Soy libre otra vez Amo a todos El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora Pudiera olvidar El libro de versos Y su teregría Los días felices Que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Los tiros al aire Y su teregría Mira arriba Que vueles y rumbo Que no vuelan Más Nunca más Bueno Arriba las palmitas Córdoba Buenas noches a todos Arriba a todos eh Los quiero ver felices Esta noche A todos eh A cada uno Gracias El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora Pudiera olvidar El libro de versos Que sugería Los días felices Que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Mira al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelan Más Nunca más No De locos on line Y despierto con tu olvido y despierto sin tu voz No hay huellas en tu camino, no hay ningún dolor Una grieta sin sentido en mi corazón Si la vida continúa, no perdona el tiempo o no Para ti todo es historia, algo que pasó Solo queda en la memoria de mi corazón Te quiero y no te tengo aquí conmigo Y cada día pasa y no te olvido Y pensando siempre va conmigo Yo te perdí, yo te perdí Te quiero y no te tengo aquí conmigo Y cada día pasa y no te olvido Y pensando siempre va conmigo Estás aquí en la memoria de mi corazón ¡Arriba la palma! ¡Vamos que venidos! ¿Cuál será que el destino nunca, nunca nos gustó? A veces suena tan raro la palabra amor Cuando uno se enamora y el otro no Si la vida continúa, no perdona el tiempo o no Para ti todo es historia, algo que pasó Solo queda en la memoria de mi corazón ¡Ey! Te quiero y no te tengo aquí conmigo Y cada día pasa y no te olvido Y pensando siempre va conmigo Yo te perdí, yo te perdí Te quiero y no te tengo aquí conmigo Y cada día pasa y no te olvido Y pensando siempre va conmigo Estás aquí en la memoria de mi corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes dieciocho años de esta cansada en mi fin Porque nunca en tu vives no te puede hacer feliz Tu padre te echó de casa, no tienes calor de hogar Por un poco de dinero, un pollo y la tú te vas El noche de mi bella va sacando por ahí No sabes lo que hacer y no tienes donde ir El mundo te olvidó, ¿y qué voy a hacer de ti? El noche de mi bella va sacando por ahí Maldito mundo cruel, maldito mundo cruel Ya, ya, ¿qué vas a hacer si la vida te atraco? Maldito mundo cruel, maldito mundo cruel De cama tienes el suelo, de pecho tienes el cielo Que acompaña las estrellas que brillan en el firmamento El cigarro y la bebida, la palma de la realidad Cuando te falta dinero, tú no tienes que robar El noche de mi bella va sacando por ahí No sabes lo que hacer y no tienes donde ir El mundo te olvidó, ¿y qué va a hacer de ti? Muchacha, ¿qué vas a hacer si la vida te atraco? Maldito mundo cruel, maldito mundo cruel Muchacha, ¿qué vas a hacer si la vida te atraco? Maldito mundo cruel, maldito mundo cruel Mira, chaka, ¿qué te atraco? Guésame una vez más Que la vida se nos da Y no sé lo que le inspiró Nos disparará Llevarte la palma ¡Vamos, vamos, vamos! Vimos con nuestro gran amor Porque nada en esta vida Es eterno Esperanza en una tarde Sin razón Apriétame Oye sonias y fantasmas Y que no te asuste la noche Y no te asuste la noche Bésame No tengas que irme a la casa Porque ahora te voy a decir Y eso me vuelvo con la mañana Ay, mañana Hoy sígueme bailando Y vamos hoy Nuestro gran amor Porque nada en esta vida Es eterno Es eterno Esperanza en una tarde Sin razón Apriétame No tengas que irme a la casa No tengas que irme a la casa Y no te asuste la noche Y no te asuste la noche 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 Pero le marte Pero le marte le marte Un calor que me da Cuando en la mar que ilumina La canción que hace mal Por un camino del sol El sol que se va a las aguas del mar Y en las aguas del mar un pedazo de sol Su cuerpo a la mar dejas horas pasar 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 Te veo que al marchar tu aroma de mujer Perfuma la traición sin una explicación Viviana tan audaz, ahora sobro yo Porque te falta él Te arrancaré la piel en el invierno infiel Te podré esperar en la manifestación ¿Dónde nos pasó el tren? Atrasar el reloj y quedarás ahí ¿Quién fue el escritor de este cuento cruel? Pero no me anuncia que antes de terminar Con una cicatriz, nunca va a curar Moriría todo La noche viaja en un palo de luna El piso disimula, como dice Mi corazón manulao Podrido está De latín La noche viaja en un palo de luna El piso disimula que está bien fuerte Mi corazón manulao Podrido está Podrido está De latín De latín Báilalo Sigue, 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 sigue Pelocos online Pelocos online La gente vive diciendo Que soy un loco perdido Porque a nosotros en la calle ¿Cómo se abraza contigo? ¿Cómo se abraza contigo? La gente dice que no Estoy en mi lado juicio Ya tan enemigo y bajito No sabe que soy gato por qué Porque no te olvido Yo soy un loco perdido Yo soy un loco, loco, loco perdido Yo soy un loco, loco, loco perdido Perdido Eres un loco, loco, loco perdido Eres un loco, loco, loco perdido Perdido Por un amor perdido Por un amor perdido Yo sé que estoy loco y que mi malojo me volveré Camino a la calle pisando la huella que tú me alejando Y cuando me siento en el bar en el que yo te conocí Te pido a nosotros, café, que te saluda aunque me des Ya sabe que no te olvido, no soy un loco perdido No soy un loco, loco, loco perdido, no soy un loco, loco, loco perdido Perdido por un amor perdido, por un amor perdido No soy un loco, loco, loco perdido, no soy un loco, loco perdido Perdido por un día de amor perdido, por un amor perdido No soy un loco, loco, loco perdido, no soy un loco, loco, loco perdido Perdido por un día de amor perdido, por un día de amor perdido Yo soy el loco, loco, loco perdido Yo soy el loco, loco, loco perdido Perdido, por menos te olvido Por menos te olvido La piedra de gato de arbolla La crece de arbolla Para el negro se va de parque arbollida Y la piedra de gato La baile y su marido Para el chichi y su novia Arriba, arriba los manitos todos Y esta canción es para vos Y esta canción es para ti, mi amor Si tuviera que vivir Mi vida solo Serían días tristes Y noches sin final Contigo todo es claro, transparente Yo nunca pude hablar así Hoy no conocí el amor Escobe nuestro sueño Escobe nuestro sueño Podemos ir volando al sol Tócame, créeme Sólo vivo para amarte ¡Vamos dos! ¡Vamos! 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 Tienes lugar Mientras me bañas con tu terror Ah En sus deputillas flan Me reflejo yo Y sé que tú me ves En tu imaginación Dime que eres Dime quién soy Para Mickie Para gas, para amigo, para iré, para gas, para el cine segura Le pones algo de amor a cada palabra Tocas mi rostro, buscas el braille y la guitarra Le pones vibra la vida y tú me dan de espada Me tocas otra vez y yo te regalo el alma ¡Vamos! Ojos de luna, de luna, de luna Ojos de luna, miseria eterna de mi fortuna Ojos de luna, de luna, de luna Mi corazón tiene tu nombre grabado, de eso no tengas dudas Ojos de luna, de luna, de luna Ojos de luna, de luna, de luna Mientras me vayas con tu terroir Dime qué ves, dime quién soy 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 Quiero divorciarme para descansar La vida de casado ya me está casado Mi suegra no me quiere, mi cuñada es a poco Es un desgraciado, comenta la gente Pobre de ti, dale, dale Ay, con mi suerte Mi actual esposa, ya, ya, ya Ya no me quiere No sé qué hacer, señor abogado Quiero el divorcio, te lo suplico Cuando era su terito quería casarte Y ahora casadito quería divorciarte Cuando era su terito quería casarte Y ahora casadito quería divorciarte ¡Vamos! Quiero divorciarme para descansar La vida de casado ya me está cansando Mi suegra no me quiere, mi cuñada tampoco Es un desgraciado, dice Ricardo Verón Por él en mí ¡Vamos! Ay, con mi suerte La actual esposa Ya no me quiere, mi suerte No sé qué hacer ¿Qué va a ser? Señor abogado, quiero el divorcio ¡Vamos! ¡Vamos! Se lo suplico Cuando era su terito quería casarte Y ahora casadito quería casarte Y ahora casadito quería casarte Y ahora casadito quería casarte Vaya, 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 vaya Mi suerte ¡Vamos! ¿Qué vale, vaya, 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 vaya ¡Vamos! ¡Vamos! Un aplauso Bueno, mi amigo ¡Es loco amable una plaza! ¡Vamos! Gracias por tanto Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te quedas Haz lo que Me ayudas con la palma Sin embargo esperaba que me quedaras Pero al agua hay que dejarla correr Mientras yo me traga las palabras Que hoy pude decir acudar tu amor Y si pido el sol a tu favor Yo no te guardaré tu reino No será la primera vez Hoy te gasto Sé que me perdieron El mundo nunca me hará Alguien sin duda ocupe tu lugar No será la primera vez No será la primera vez A tu modo yo quisiera Que regreses sin fronteras A tu modo yo quisiera Que te entregues cuando quieras A tu modo yo quisiera A tu modo, a tu manera Que me faltes el respeto En la cama o en la arena Amame 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 Con tu modo de amar es mejor Nuestro cuerpo sea la oscuridad Amame, 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 amame Amame, amame Con tu modo de amar Si no me pones un hijo de escudad Hijo, hijo, rico de... Y hoy a... A tu modo yo quisiera que me pidas lo que sientas Que te busque, que te encuentre, que se guida a lo que quieras A tu modo yo quisiera, a tu modo, a tu manera Que me falte ese respeto en la cama o en la arena Ámame, 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 ámame No puedo de amar, es mejor, nuestro cuerpo se nos juntan Ámame, 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 ámame Con tu modo de amar, déjame, descubrirte de estuda Repollo, Villa Rebol, la chica de la gente a la falta En Cato, Río Cuarto, y también para el hueso de Río Cuarto En Choco, monero del alma Late, Buenos Aires, Chancarita Cato No ayudan a cantar Llevo música en la sangre, se me sale el corazón Cuarteto, Cuarteto, tumba, 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 boche, boche, boche Braca, pulsa, testa, tren, cabina, compre y tiri, mor Cuarteto, 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 corazón, corazón Melodía de mi barrio, piano, bajo y acordeón Cuarteto, al desfilo de lino Melodía de mi pueblo, que se baila hasta el dolor Cuando ya no quede nada, solo queda el cuarteto Para bailar cuarteto Hasta que salga el sol El río de los monos Es una revolución Para bailar cuarteto Hasta que salga el sol El río de los monos Bailalo Y sí Porque somos de barrio Porque nos gusta la caravana, che Melodía de mi barrio, cada esquina y un cantor Cuarteto, verde, brosa y buenito el regreso Te regalo esta sonrisa, te regalo esta canción Cuando ya no quede nada, solo queda el cuarteto Para bailar cuarteto Hasta que salga el sol El río de los monos Es una revolución Para bailar cuarteto Hasta que salga el sol Que salga, que salga El río de los monos Bailalo Que escuche la palma Que escuche la palma, che Abo palma, 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 palma El que no hace palma es un borriado El que no hace palma lo pasaron a buscar Abo palma, 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 palma Creí que era un amigo que en la calle conocí Que viví en casa, calor y comprensión Cada día tenía el lápiz más que yo Es un traidor De su descuido De su traición Por el costado dos puñadas Nada me dio salve Nada me dio salve Nada me dio salve La vida gracias a Dios Hoy en la calle con mis hijos y sin amor Lo quiero amigos Lo quiero yo Cual persona ese hombre es un traidor De su descuido De su traición Por el costado dos puñadas Nada me dio salve La vida gracias a Dios Hoy en la calle con mis hijos y sin amor La vida gracias a Dios Que ese hombre se encontró Otro de su caraña Y el corazón le partió De coraje y la rabia Y mi persona terminó Y que Dios te faltó Deciste en este ardor de Dios Los quiero amigos Los quiero yo Para personas ese hombre es un traidor Y tiene un descuido de su traición Por el costado dos puñadas Nada me dio salve Buena vida gracias a Dios Hoy en la calle con mis hijos y sin amor No quiero amigos Lo quiero yo Mala persona ese hombre es un traidor Yo me descuido de su traición Por el costado dos puñadas rebeliosas De buena vida gracias a Dios Porque en la calle con mis hijos y sin amor Y en la calle con mis hijos y sin amor Y en la calle con mis hijos y sin amor Y te acompaña Y te acompaña todo mi ser Vaya donde tú vayas Quiero que sepas que yo Esta noche acá Estoy enamorando de vos Y espero que alguna vez Y espero que algún día Me des tu mano Me des tu mano Oh, oh, oh Estoy en... Fuerte 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 Y te daría el placer Y te daría el amor Que yo guardo en el alma Vamos calentando Estoy enamorado de te Estoy enamorado Y solo espero que tú Que nunca pides que yo Que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte el amor Que quiero hacerte el amor Y quiero hacerte olvidar Que quiero hacerte el amor Que todos esos hombres Que te usan por diversión Mi vida finalmente muy feliz Pero la vida me maltrató Tuve que rolar para vivir La mala suerte que me hacía español Acabo de salir de libertad Sigo en mi casa No encuentro a nadie Mándome unas palabras en papel Que ella escribió Tienes un amante Yo, yo, yo Hace malas noches En veras Mil a dos botas Y a mis amigos de Zelda De ella les hablé De ella les hablé Te dejé ganar como un niño Muy triste y muy sola Era falsos cariños también El amor Te hace ver Hoy libertad, libertad, libertad No te quiero Hoy libertad, libertad, libertad Yo te odio Hoy libertad, libertad, libertad Yo te odio Hoy libertad, libertad No te quiero Hoy libertad No me dejas tan solo Se ve que las paredes están frías Hace ya tiempo se fue con él Cuando me entoncí eso a mi hervita La que hice en palco me equivoqué El manco de la noche ya llegó La soledad es mi enemiga Yo necesito a alguien para hablar Un familiar, un buen amigo Y yo que pasaba la noche en vela Mirando a sus porros Ya a mis amigos de celas de ella les saldé Llega a llorar con un niño muy triste, muy solo En los pasos cariños también El amor te hace él Hoy libertad, libertad, libertad Yo te quiero Hoy libertad, libertad, libertad Y sus besos Hoy libertad, libertad, libertad Yo te odio Hoy libertad, libertad No me dejas tan solo Hoy libertad, libertad, libertad No me odio Hoy libertad, libertad No me dejas tan solo Solo, solo, solo Solo, solo Hoy libertad, libertad No me dejas tan solo Hoy libertad, libertad No, no me dejas tan solo Hoy libertad agreserta ¡No sé qué pasa! ¿Quién está bailando? ¡Ella es mi que me pongo que está rotando! ¡Venga, guapa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chico, la bebida, coca con la espuma! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, bueno! Vamos, vamos, vamos el fin. Guapa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con el Gil! Guapea. La tidera, la tidera, cuidado con el tema No sé qué pasa, ella está bailando, ella vive en mil y tú Me canto tanto, no sé qué pasa, ella está bailando, ella vive en mil y tú Me canto tanto, no sé qué pasa, ella está bailando, ella vive en mil y tú Me canto tanto, no sé qué pasa, no sé qué pasa, no sé qué pasa, ella vive en mil y tú Me canto tanto, la tidera, la tidera, cuidado con el tema Me canto tanto, no sé qué pasa, yo me canto tanto, sí ¡Adriana! Ella me obliga a hacer un poco más La sepando me hace ir engraciar Me mira con sus ojos Me pones el camillo Me empiezo a desvanear Ella me obliga a casa de ir a Mi pensamiento no conseguirá Cuando me toque el hierbo Ella sabe de sobra que me enloquecerá ¡Locura! ¡Locura compadre amor! ¡Locura! ¡Locura! ¡Locura. ¡Locura! Que me evitan a razón ¡Locura! ¡Locura! Que todo el tiempo me dura Fuenteando, Buenos Aires, Tori Mauri, San Francisco, Nalo, Zenón Pereira, Santa Fe, Enero, los 29 de los goles, Las Palmas. Luchi, un cantivo, y tenés para Luchi. Ella me obliga a saber gritar, Mi pensamiento no concentra, Cuando me toca el hierro, Ella se ve de sobra, Que me enloquecerá. Mi locura, mi locura total de amor, Sé que esta dulce tortura, No tiene remedio ni cura, Mi locura, que me quita la razón. Que esta feliz mi locura, Que todo el tiempo me dura. Fede, Fede, San Carlos, Chico, La gente, Manalizore, Dispolito, Pute, Segura, San Francisco, Maestra. Dale, 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 Dale. Oh! ¿Qué haces? Que me la apreces una noche, Que la lleve a pasear en mi coche, Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué pasa si solo como amigos cantamos de la mano De Locos Online Que pasa que le compre un vestido y que baile toda la noche conmigo Que quiera abrazarme y en pelo acariciarme Dime qué pasa si es buena mujer y es solo su amante Yo no soy el cielo, yo no voy a demorármela Yo no voy a deshilar sus cámaras y engañar en su cuerpo Yo no soy el cielo, yo no voy a robármela Mira yo no voy a demorármela Baila lo que es cuartelo, cuartelo Yo no soy el cielo, yo no voy a demorármela Yo no voy a deshilar sus cámaras y engañarme en su cuerpo Pero yo no soy el cielo, yo no voy a robármela Mira yo no voy a demorármela No voy a deshilar sus cámaras y engañarme en su cuerpo Al toque, el sonido del conejo de los cárcanos Yo no soy ese lobo Yo no soy ese lobo No, 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 no Yo no soy ese lobo Sigue, 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 sigue a leer Vámonos, se me quede con las palmas hermano Dale, 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 dale Hace varios años que no estás conmigo Te gasté en mi vida todo este vacío Pero no, no te puedo olvidar, no, no Tus cartas y tus fotos que llevo conmigo Tienes un vacío Que era mi preferido Serás tú para yo ser Y no pudo ser Levante la palma ¿Dónde andarás? Buscando amor ¿Dónde andarás? Compartiendo todo O simplemente Esas entre la gente Gracias Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás? Regalando tus risas ¿Dónde andarás? Repartiendo caricias O simplemente Bocachi Te sientes tan Gabi Te sientes tan Solaba Bocuchi Lo mismo que yo Para Santa Barulito Lo mismo que yo Para San Diego Hermano de Tucumán Alexi, Fabricio Tortora Para el chiquito José ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Buscando amor ¿Dónde andarás? Compartiendo todo ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Estás entre la que la calera Precisa ver a quién amar ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Regalando tus risas ¿Dónde andarás? Repartiendo caricias O simplemente Te encuentras muy sola ¿Te sientes tan Vamos para allá Lo mismo que yo Vamos los guacos Cuál será el mismo que yo Los leamos a la calera La Juntura Ignacio Villa Mercedes El Marqués Dófino Dófino ¡Levante la pata La pata Me encajo Ricardo Amedo! The Locos Online Hoy de tantas lo vi Eran como las dos Saludos viejos de él Toma dos de las manos En un beso te dio Sonreían los dos Se juntaban de pie Y una yo me moría La pata No me mire mujer No me mire mujer ¡Fuerza! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Pregunta a los curiosos a mirar ¿Qué fue el destino y qué ironía? Cuando era niña solía jugar Con sus coñecas en esta calle En la calle donde hoy muerte está Con Lola llora su hijo en el penal Y quienes no saben nada dirán Y mal a una malacada Fríamente buscarán Marín Esta noche al trabajo no vendrá Con la gente de cuenta dirán En el par de policial El autor lobo está ¡Moso! ¡Arriba las maridos! ¡Arriba las maridos! todo se olvidará Marimarie con una llora se hizo en el penal no habrá quien la reclamé no habrá quien la reclamé todo se olvidará Marimarie era diosa del frutel pero los años pasan Marimarie la llena tan duele Marimarie 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 el turquito el turba el turba el turba el turba el turba el turba se queda desesperada y que llora tu alma sin saber de mi han pasado muchos años desde aquel día que te perdí es que sufrí demasiado y llevo la amargura dentro de tu latial pretendiste volar alto y no sos un aire mujer infeliz vamos dos no te perdono no te perdono por hablar sin mi piel mujer del aire amor de papel fue caro el precio que pagaste por él no te perdono no te perdono por hablar sin mi piel bendiste el alma y tu cuerpo también y ahora pides que quieres volver y ahora pides que quieres volver y nos vemos y nos vemos y nos vemos un beso a todos a cada uno gracias por haberse acompañado en esta noche en esta apertura mágica en este universo cuartetero en este universo cuartetero que somos todos me encontré llorando por amor me sentí sufriendo con dolor desangrando en penas por esa mujer que me dejó me quedé en silencio me quedé en silencio sin pensar en nada no podía creerlo que a mi me pasara esa noche fría la encontré desde la su casa recordé el pasado cuando empezaste a llamar ella abrió esa puerta y la vi de blanco y desesperado y te te grita maldito cochenes fuerte gracias cordón que ahí le espera el hombre que ocupa mi lugar maldito cochenes yo la debes a lanzar porque siempre la iglesia será un domingo maldito cochenes negro no la debes al altar no, 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 no porque siempre la iglesia será serán un domingo y son los más felices todos antes de que se conocido al lado tuyo mi amor vivir vivir lo que yo he vivido al lado tuyo mi amor vivir lo que yo he vivido mi amor y yo lo voy a contar a tu marido y yo le puedo contar a tu mujer que estamos juntos para siempre unidos con un contrato firmado con apián en el trabajo porque nos conocimos al mediodía te invitaba con sal así nos fuimos juntando nuestras vidas y así pasó lo que tenía que pasar y sola más feliz el sol desde que te he conocido al lado tuyo mi amor mi vida que no he vivido mi sola más me dice el sol la maestra de San Francisco Erika Susana Villa Oeste Las Aventureras de Mendoza Palmas 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 Los que no golpeen las palmas Estas manitas que no golpeen las palmas Hacen así Mira Se hacen así Para toda la gente del mundo que está viendo el streaming desde Filadelfia a la chanchona de España para la gente de de Cancún para la gente de Playa del Carmen que estamos recibiendo mucho están todos locos allá vamos a ir en cualquier momento por lo menos por lo menos podía chupar y comer algo ¿no? me voy a ir a cantar y si no vamos a ir y siempre vamos cambiando las cosas para que nunca se tenga que enterar que de altura quede muera rellenadas y que por mí una obra maestra inventarás Y estamos juntos viviendo separados para los que aman nuevas veras y cruzadas que me dan ya que es peligro en los radios, todos los amantes y nadie espera Y son las más felices son Y desde que te he conocido, al lado tuyo mi amor Y son las más felices son No los pinches, no los pinches en el globo Y son las más felices son mi amor Y vi lo que no es mi vida Y son las más felices son mi amor Y vi lo que no es mi vida Cuidadito Y aquí chicha Y son las más felices son Y desde que te he conocido, al lado tuyo mi amor Y vi lo que me he vivido Y son las más felices son Y desde que te he conocido, al lado tuyo mi amor Y de lo que me he vivido 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 Lo que no he vivido Son cosas del amor Amigo, tengo el corazón herido Esa mujer que quiero se me va Estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo detenerla Amigo, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por el temor Y en la fe que tú has querido No te den nunca por vencido Te vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Que lo tenga todo Todo se lo diga No es posible que se pueda Quedar el mar Pensando así la pedera Y se te hace paz Y habrás perdido Que me quedará Lo que tú has vivido Con seco no me aleja Tenle todo Ustedes, vamos ¡Arricón! ¡Arricón! Para Pauli, para Valen ¡Viva bien! Chico de San Francisco Belville Se ha venido a Marco Juárez Chico de Marcelo Teda Cácero Son cosas que ahora Amigo Yo no sé ¿Qué está pasando? ¿Será que habrá encontrado Otro querer? ¿Será? Ya no es la misma Sin mi penencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amigo ¿No será que has descuidado? ¿Qué cosa más? Y la forma de buscarla En el amor Quizás La casa, la rutina La ha convertido En tu enemiga Y está cobrando Un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? ¡Estrega todo, Máter! Todos se los di ¡Inventa un modo! No es posible que se pueda Querer más Pensando así la pieza Y si ya se va La habrá perdido Que me quedará Porque no ha tenido Un consejo no me aleja Del dolor ¡Usted es fuerte! ¡Abo! Cosas, cosas peligrosas Cosas de la vida Cosas del amor Son 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 cosas del amor Te extraña mi cama Te extraña mi almohada Mi brazo te busca Mi cuerpo te arreglada Mi bondad sedienta Quiere tu agua fresca Mis manos inquietas Mi vida fiebrada Y me la fiebrada Buscad tu belleza ¡Oh! 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 Y luego de nacer te matas con cualquiera A mí me acostumbré al juego de tu piel Y sé que lo debiera Y tu lista del amor Y el paso me parás el día que tú quieras No quiero una, quiero enamorar Quiero tener tu amor Salvaje aventurera Extraña mi cama Extraña mi almohada Mis brazos te buscan Mi cuerpo te reclama Mi boca se vienta Quiere como fresca Mis manos inquietas Mi piel fibrada Busca tu belleza ¡Ale! ¡Ale es purera! ¡Ale es purera! ¡Ale es purera! Turista del amor, te paso, te amarás el día que tú quieras Y aunque nunca te logre enamorarme, quiero tener tu amor ¡La Vaja Aventurera! ¡La Vaja Aventurera! Turista del amor, te paso, te amarás el día que tú quieras ¡La Vaja Aventurera! A mí me acostumbré al fuego de tu piel y sé que no debiera ¡La Vaja Aventurera! Turista del amor, te paso, te amarás el día que tú quieras Y aunque nunca te logre enamorarme, quiero tener tu amor ¡La Vaja Aventurera! Mi madre, desde chico Mi madre, desde chico ¡Vamos, vamos! Mi madre, desde chico Mi madre, desde chico ¿Qué te hizo escuchar? La música de Cuarteto, que toda Córdoba sabe bailar ¿Y si? 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 Aquí trae una canción Y dentro de un rato nota Yo truco el sol su pasión Y sueña con escenarios Mientras le cambian la luz Terno para mí, pero hay mucho tiempo para soltar Joy, tú logres a mis亲hones Joy, gritarán en este adreno No me hace para tu lechoso, a lo 남 Rot ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Su Zeugico No, no, no. No, 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 no. Solo que nunca. No, 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 no. No, 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 no. Lois, tu nombre artístico, es Lois, Lulis, gritaban aquel te acerco, Lulis, todo romántico que es Lulis, nunca lo corren la vida. Lulis, gritaban aquel te acerco, Lulis... Y suena con escenarios mientras le cambian la luz, El rojo del dedo hay mucho tiempo para soñar. Un día le despertó con una preocupación Y al mirarse el espejo no es el mismo llanar El tipo pasa morando también para correr Uno no pierde la caja de podernos cantar Luis, su nombre artístico es Luis Grita la gente al verlo Luis, todo romántico es Luis Luchando por nuestra vida Ahora se viene a más placer Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ruta Que conviertan en besos todos mis intentos de malderte la boca Aunque entiendo que tú, tú tienes siempre la última canta del resto del amor Hoy le pido a tu bar que el del agua le hará que nos da Hasta que me dé valor y arrojan la batalla Pa' ganar en la que Yo no quiero pasar por tu vida como a las modas No se siente señorita, nadie le ha hablado de moda Pensaba que eran ser las cuatro patas de tu cama Tú me roto a las doce, tú te vayas a la mañana Te ruido de medicina Te ruido de medicina, te silencio y tu grito Tú daros tu policía, tu canito, nenanito Me escova que en su vida van a las dulces Sorte incertidumbre y sobre todo dulce eterna A ver Palma y palma y palma y palma Palma y palma y palma y palma 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 Hoy le pido a la luna ¡Propota! Que me alargue esa noche ¡Piquilla! Y que alumbre con fuerza Se sentimiento y vaya en los corazones Aprendiendo que tú Será siempre ese sueño Que quizás nunca podría alcanzar ¿Verdad? Hoy le pido a tu ángel De la bala Que ropa Pa' que me dé valor a romper la batalla Pa' ganarla Y yo no quiero pasar por tu vida Como al otro lado Sólo tú estás señorita Nadie está hablando de moda Tan sólo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu perro a todas las noches Tú te voy a cada mañana Ser tu medicina Tu silencio Y tus gritos Tú daros a tu policía Tu jardín con nenanitos De la escoba que en tu vida van a las dulces Y ser sin certidumbre Con todo dulce eterna ¡Que no salte el pecho frío! ¡Ah! 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 ¡Nuestra revolución! ¡Ah! Quiero ser tu medicina, tu silencio y tu grito Quiero ser la soja que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certeza La Milka San Francisco André, Las Heras Mendoza Te aprendiste el roble El tiempo que yo viví a tu lado Los detalles, los momentos, te los quiero agradecer Contigo, tu partido más hermoso Pero elegiste irte, no te puedo detener Me duele y no lo puedo comprender Apriétame mi fuerte por última vez Apriétame, apriétame, apriétame mi fuerte amor Y quítame de golpe la respiración Y no me digas nada ahorrando paradas en tu nación Apriétame, apriétame, apriétame mi fuerte amor Y quítame un latido de mi corazón Y dice que te quiero Aunque me esté muriendo Que tenga buena suerte con tu nuevo amor Te amo y dejo que te marches Esto me parte el alma Pero no hay nada que hacer Quisiera que te fuera el primer día Que te fuera el primer beso Con el que me enamoré Me duele y no lo puedo comprender Apriétame mi fuerte por última vez Vamos, apriétame, apriétame, apriétame mi fuerte amor Y quítame de golpe la respiración Y no me digas nada ahorrando tus palabras Sé que es un adiós Apriétame, apriétame, apriétame mi fuerte amor Y quítame el latido de mi corazón Te dice que te quiero Aunque me esté muriendo Que tenga buena suerte con tu nuevo amor ¡Guancho, ven! La canta trae medio descarada Paloma, María Luz La comandos cerveceros La pantera La pantera ¡Aprétame, apriétame, apriétame mi fuerte amor! La canta trae medio descarada Y quítame el latido de mi corazón Y quítame el latido de mi corazón Que dice que te quiero Ya que me esté muriendo Aunque tenga buena suerte con tu nuevo amor ¡Aprétame, apriétame, apriétame mi fuerte amor! ¡Aprétame, apriétame! ¡Por qué, affirme, apriétame mi fuerte amor! ¡Aprétame, apriétame mi fuerte amor! Rม 화이, apri ágata mi fuerte amor ¡Si, iu ágata mi altura! dale, 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 dale! Dale, 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 dale! ¿Qué pasó del segundo beso delestro Sky reci wars� ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Gl Campo! Qué no, qué no, qué no Especial Qué no, qué no, qué no Que no, qué no Especial Que sí, qué sí, qué sí Ay, qué chica v recomendar Mira que me desboga Subtartartartar Qué no, qué no, qué no Qué no, qué no Siempreage enигрador Que no, qué no, qué no Que no, qué no, qué no Qué sí, qué sí, qué sí Ay, qué chica v Gina Mira que me desbota, es un tan, 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 tan Esa boquita, esa pérdida, esos sonidos Esa caridad, esas ventanas, esos son casos Esa mujer es tan, tan, tan ¡Ohh! 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 Todo el mundo con los brazos arriba, dale, 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 dale Esa boquita, esas pérdidas, esos sonidos Esa caridad, esas ventanas, esos son casos Esa mujer es tan, tan ¡Vamos con un grito! ¡Ohh! 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 Y lo que no me olvides, todo lo que vivimos No sería tan fácil olvidar el mundo de amor No sería tan fuerte desprenderse del pasado No sería en vano, todo lo que te amo No sería en vano Todo lo que te amo, no tiene ningún peligro Todo lo que yo siento, no escribiría al cielo Para que cuando llegue, el momento que vengo Aunque Dios siempre teme, no dejaré de decirte Cuando te quiero Te quiero Y tú no te das cuenta que te quiero Por eso pido a Dios Que no tenga el momento que me digas amor Nos vemos Nos vemos Gracias por tanto ¡Vamos! 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 Contigo ¡Vamos! 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 Terminaremos el de sábado, terminaremos el de sábado, gracias por todo el amor, gracias por todo el cariño, gracias por todo el amor al chato, que acosta al chato, con la cuna y su marido, la hizo para mí, lo hizo que ayer, con la besa caminada, y cantándose, con la marina, a, 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 a Para Erika, para la Tancandra. Cantrita, un beso. ¡Dani! ¡Dos ganados! ¡Ale! ¡Y chao! ¡Ale!